capítulo 2 del primer artículo del símbolo número 1 de dios padre y de la creación que nos enseña el primer artículo creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra el primer artículo del credo nos enseña que hay un solo dios que es poderoso que creó el cielo y la tierra y todo lo que en el cielo y en la tierra se contiene como sabemos que hay dios sabemos que hay dios porque la razón lo demuestra y la fe lo confirma porque se dice que dios es padre se dice que dios es padre primero porque es padre por naturaleza de la segunda persona de la santísima trinidad que es el hijo engendrado por él segundo porque dios es padre de todos los hombres que él ha creado conserva y gobierna tercero porque finalmente es padre por gracia de todos los buenos cristianos que por eso se llaman hijo de dios adoptivos porque el padre es la primera persona de la santísima trinidad el padre es la primera persona de la santísima trinidad porque no procede de otra persona sino que es el principio de las otras dos personas que son el hijo y el espíritu santo qué quiere decir todopoderoso todopoderoso quiere decir que dios puede hacer todo cuanto quiere dios no puede pecar ni morir porque pues se dice que todo lo puede se dice que dios todo lo puede aunque no pueda pecar ni morir porque el pecar o morir no es un efecto de potencia sino de flaqueza la cual no puede hallarse en dios que es perfectísimo qué quiere decir creador del cielo y de la tierra crear es hacer de nada algo por eso se dice creador del cielo y de la tierra porque hizo de nada el cielo y la tierra y cuanto en el cielo y en la tierra se contienen fue creado el mundo por el padre solamente el mundo fue creado igualmente por las tres divinas personas porque todo cuanto hace una persona respecto a las criaturas lo hacen con el mismo acto las otras dos porque pues la creación se atribuye particularmente al padre la creación se atribuye particularmente al padre porque es efecto de la divina omnipotencia la cual se atribuye especialmente al padre como la sabiduría al hijo y la bondad al espíritu santo aunque las tres divinas personas tienen la misma omnipotencia sabiduría y bondad tiene dios cuidado del mundo y de todas las cosas que ha creado si dios tiene cuidado del mundo y de todas las cosas que ha creado las conserva y gobierna con su infinita bondad y sabiduría y nada sucede acá abajo sin que dios lo quiera o permita porque decís que nada sucede sin que dios lo quiera o lo permita digo que nada sucede sin que dios lo quiera o lo permita porque hay cosas que dios quiere y manda y otras que no las impide como es el pecado porque dios no impide el pecado dios no impide el pecado porque aún del abuso que el hombre hace de la libertad que él le dio sabe sacar bien y hacer que brille más y más su misericordia y su justicia damos gracias por acompañarnos en estas pequeñas refusiones del cantesismo de San Pío décimo les agradecemos que le den me gusta y que le den en la campanita suscribirse para que sigan llegando a ustedes estos mensajes dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad